¿Qué es el análisis legislativo? Un enriquecimiento no solamente por parte de la bancada de Acción Nacional, sino también por parte de la bancada del Revolucionario Institucional, de los diputados que estuvieron aquí presentes y creo que eso fortalece mucho el producto que vaya a generarse en la reforma al Poder Judicial. En lo que todos coincidimos es en que hay que mejorar las condiciones en las cuales el Poder Judicial tiene su actuar y eso nos llena de esperanza, porque creo que coincidimos en la visión de que hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, yo estoy en la mejor disposición y en la idea de que podamos avanzar con base a una visión de análisis responsable, profesional, que nos permita tomar las mejores decisiones. Entonces, lo he dicho muchas veces, hoy tuvimos un ejercicio muy claro de dos posturas. La postura de quien está abierto al diálogo, de quien se sienta en una mesa con la posibilidad y la perspectiva de poder generar un mejor producto en base a las ideas de todos quienes están involucrados en el proceso legislativo. Y por otra parte, la confirmación de la radicalización de las posturas. Quien se radicaliza, quien define su actuar en base a un maniqueísmo de los buenos y los malos, creo que prácticamente está definiendo el sentido de su voto, de su actuar. Y bueno, habla muy bien de lo que se genera a nivel federal, pero que aquí en Yucatán no es parte de la política que nosotros queremos. Aquí en Yucatán queremos estar unidos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no solamente lo ha hecho un servidor, lo han dicho otros funcionarios con extracción del Partido de Acción Nacional. Siempre estamos abiertos al diálogo, a la lucha democrática que incluye la pluralidad de las ideas. Quien se autodefine como radical no acepta ninguna propuesta, ninguna opinión diversa y yo lamento mucho que eso suceda. En ese sentido, al externar de que sí hay que radicalizar, ¿sí espera que haya un consenso en estas ideas? Yo creo que debe de haber consenso con quien quiera generar el consenso, no con quien no lo quiera generar. No debemos de estar perdiendo el tiempo en intentar consensos con quienes anticipan, que no los quieren, quienes se autodefinan como radicales. Yo creo que mientras más pluralidad exista y podamos abrirnos a la posibilidad de enriquecer el trabajo legislativo con ideas, que eso es lo más importante, no con posicionamientos que denoten un ADN de postura que es intransigente e intransitable. Creo que si hacemos esto, la suma de fuerzas políticas va a ser muy mayoritaria. Aquí hay que tomar en cuenta algo y hay que ser muy precisos en ello. No basta con la mayoría de acción nacional para aprobar una reforma de este tipo, porque contiene ingredientes constitucionales. Se necesita más allá de esa mayoría para poder lograr un consenso, que son las dos terceras partes. Esto habla de que el ánimo tiene que ser de construcción de actores políticos y también de voluntad de diputados. No podemos entrar a un debate autodefiniéndonos como radicales. Creo que eso no es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Esperan un trabajo serio, sino, hombre, ¿para qué gastamos presupuesto? ¿Para qué le hacemos perder el tiempo a los ciudadanos y a las ciudadanas en un debate que es falso, que es estéril? Si ya definimos que no nos vamos a poner de acuerdo porque somos radicales, pues entonces creo que no estamos queriendo construir un mejor Yucatán. Con lo que propuso la diputada Daphne López, ¿es cuando alcance los 70 años va a ser voluntad del magistrado ir para el retiro o no? No conozco la propuesta de la diputada Daphne, perdón, escuché de la diputada Jazmín. ¿De la diputada Daphne? Sí, por supuesto. O sea, hablamos de que se contemple dentro de las causales de retiro forzoso el cumplir los 70 años. En una parte de la reforma lo dicen, en otra no. Entonces complementamos en técnica legislativa el esfuerzo del Poder Ejecutivo al enviarnos la iniciativa. Pero sí contempla que cumplido los 70 años y también incluye el ingrediente de la incapacidad por parte de un magistrado, que esto se da de manera súbita, ya ha pasado en alguna ocasión y creo que es lo ideal. ¿Quiere dialogar con la otra fuerza política? Porque el diputado del PRD dijo que pudiera ser antiderechos humanos llevarlo al retiro. Bueno, es que ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. Mira, yo a lo que llamaría, el llamado que haría es a conocer a profundidad los temas que toca la reforma. Porque pareciera que en algunos casos se quiere invadir esferas de competencia con la mejor intención. No estoy hablando de malas intenciones. Cuando hablamos de aumentar el número de jueces, no le corresponde al Poder Legislativo. Le corresponde al Consejo de la Judicatura. Y al hablar aquí de que es necesario incrementar el número de jueces y hacerlo de manera unilateral por parte de un poder que no le corresponde, creo que estaríamos invadiendo una esfera de competencia y es no tener conocimiento total del marco legal que ocupa esta reforma. Así como hablar del tema de la edad. Esto ya está pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay algunos tópicos que se tocaron dentro de las propuestas de los diversos actores políticos que hay que analizar profundamente. Algunos pueden ya estar contemplados en otro ordenamiento, pero no en este. Y no le da ni le quita poderlo poner. Bueno, vayamos a construir, vayamos a hacer bien nuestro trabajo en técnica legislativa y ofrezcamos a los ciudadanos un poder judicial renovado con una agilidad en cuanto a sus procesos, una modernización en base a los mismos para hacer bien el trabajo. Yo creo que si lo hacemos así, insisto, creo que las áreas de oportunidad serán muy grandes. La mano de un servidor y de la bancada de Acción Nacional, y no temo en equivocarme, la mano de nosotros está extendida a las demás fuerzas políticas para construir por el bien de un Yucatán mejor. No para destruir, no para radicalizarnos, no para estigmatizar. Nosotros llamamos a la pluralidad. Vimos que hubo propósitos tanto del PRI, del PAN, también de Morena. ¿Está quedado claro que esto no se va a aprobar con Fast Track? ¿Ya quedó claro, no? Bueno, el análisis hay que hacerlo. Esta iniciativa la tenemos hace casi 15 días los diputados. Ya no podemos hablar de un Fast Track. En 15 días, quien no haya analizado la reforma, creo que no le ha dedicado el tiempo, que debe de hacerlo, pues porque hablando de este tema tan en boga... Se lo pregunto porque esa era la postura de Morena que estaba criticando, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Hay que tomar en cuenta que, insisto, tiene casi 15 días que está en su poder la reforma y que si no la han leído, el venir hoy a una sesión de la comisión después de ese plazo y decir que necesitan tiempo para analizarla, creo que está alejado de lo que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de nosotros, porque el estigma de que los diputados no trabajan, ese hay que quitarlo. Y si venimos aquí a decir que después de 15 días no hemos ni siquiera abierto el papel o el documento que contiene la reforma, caramba, creo que eso habla muy mal de nosotros. Quien no haya leído la iniciativa de reforma, creo que está faltando al deber que tiene con los ciudadanos y las ciudadanas que lo eligieron o el partido que los puso, porque también existen los plurinominales. ¡Gracias! ¡Gracias!